Hola chicos y chicas, bienvenidos a mi canal LEGO661. Como ya sabemos todos, próximamente el 30 de enero vamos a celebrar el Día Internacional de la Paz y de la No Violencia, por eso os traigo hoy este vídeo. Así que, sin más demora, ¡comencemos! Ahora sí que sí, ¡comencemos! El Día de la Paz y no Violencia la celebramos el 30 de enero. Este día se celebrará desde 1964. Está reconocida por la ONU, Organización de las Naciones Unidas, desde 1991. En esta fecha se conmemora la muerte de Mahatma Gandhi, líder nacional y espiritual de la India, asesinado en 1948 por un integrista hindú. Ahora vamos a conocer un poco sobre Gandhi. Nació en Portland, India, en 1869. Y murió el 30 de enero, justo el día que celebramos el Día de la Paz y el Día de la No Violencia, en Nueva Delhi. Era un abogado político y activista indio, que fundó el Movimiento de la No Violencia, el Día de la Resistencia Pacífica. Consideró que la India dejara de ser una colonia inglesa en 1947, ¡sin guerra! Bueno chicos, como veis en la pantalla hay un vídeo, que se llama Lago Antipas. Yo he generado unas vacunas para que el virus muera y no se cubre. Una de ellas es amistad, respeto, amor, educación, actividad, tolerancia, alegría, paciencia, libertad. Pues bueno chicos, espero que os haya gustado mucho este vídeo. Ya sabéis, la paz, la paz está en nuestras manos. Nos vemos en un próximo vídeo. Adiós.